chicas cómo están bienvenido una vez más al canal muchas gracias por estar aquí nuevamente yo estoy súper contenta por traerle un nuevo vídeo aquí al canal que yo sé que muchas de ustedes lo están esperando así que el día de hoy le voy a estar mostrando varias ideas súper fáciles rápida pero sobre todo muy económica para decorar tu baño para esta época de san valentín vamos a comenzar con el vídeo y bueno chicas y ahora sí vamos a comenzar el primer día igual que quiero mostrarle y es que voy a estar decorando esa cortina del baño que es en color blanco ya la tengo de hace muchísimo tiempo así que le voy a dar un pequeño cambio con esos brillos en color dorado es muy fácil de hacer solamente lo único que tengo que hacer es poner un poquito de silicón caliente como están viendo en pantalla y luego de esto voy a estar pegando y voy a continuar así hasta completar lo que es toda la parte de arriba de la cortina y ahora para continuar decorando lo que es la cortina del baño lo que hice fue que corte unos pequeños triángulos también en brillitos y ese lo voy a estar pegando en la parte de arriba ya Para el segundo DIY lo que voy a hacer es que voy a estar decorando estas toallas que la compré en la tienda de Walmart Estas son súper económicas así que lo único que voy a hacer es que le voy a estar poniendo esos brillos en color dorado Por todo este alrededor y voy a continuar así hasta completar Le voy a poner dos áreas de brillito porque siento que se ve más bonito Pero la toalla más grande la voy a dejar así simple Porque no quiero recargar demasiado lo que es el baño así con tanto brillo ni nada por el estilo Pero siento que a estas se ven hermosísimas Ya ustedes van a ver el resultado final después que decoremos el baño juntas Para el siguiente DIY miren yo tengo esta bandeja de espejo que está hermosísima Y tiene esos detalles emplatillados y dorado Y tengo esas letras que son de la tienda de Walmart Y la utilizamos en otra decoración Le quité la base para solamente dejar la palabra relax Ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner suficiente pegamento Y lo voy a estar pegando a esta bandeja Y eso me va a servir como un cuadro así de decoración para el baño Súper fácil, rápido, me encanta Esos DIY que son muy fácil de hacer Y ahora mis chicas miren le voy a estar mostrando Cómo quedó la cortina del baño Miren qué hermosa ya la tengo puesta Ustedes saben que siempre me gusta adelantar este paso Y ahora le voy a estar mostrando que tengo estos espejitos Que lo utilizamos en la decoración pasada Y también lo vamos a estar utilizando en esta decoración Aquí tengo este mueblecito que es un estante Fíjense vamos a comenzar a decorar Voy a estar utilizando este florero dorado Y lo único que hice fue que le agregué esas florecitas Miren que solamente la puse ahí en rosado Y así va a tener el toquecito de rosado Que le dije que no va a ser tanto Pero sí quería agregar un poquito Para darle el toque de San Valentín Y al lado de este florero en la parte de arriba Voy a estar utilizando esta palabra que dice love Que la tengo desde el año pasado Y la compré en la tienda del dólar Y en la parte de abajo voy a estar utilizando esta bandeja Que ustedes saben que la tengo de hace muchísimo tiempo Que realmente se puede parar como si fuera un portarretrato Pero a mí me encanta utilizarla como bandeja Y aquí voy a estar poniendo este papel de baño extra Por si acaso se acaba el que está bueno en uso Y también voy a estar agregando esta vela rosada Que la voy a estar abriendo para que así le dé un rico olor al baño Así aunque no la prenda huele riquísimo Y la voy a estar poniendo ahí Además de eso también tengo miren este spray Que me encanta utilizarlo después que me baño Tiene brillitos y esto lo encontré ahora en el Dollar Tree Así que si le gusta pueden pasar por ahí Que segurísimo que lo van a encontrar Tengo creo que una semana con él Y me encantó utilizarlo para la decoración Y además que me gusta usarlo porque huele riquísimo Y además de eso voy a estar poniendo este florerito Así como que está muy lindo Y entonces lo voy a poner en esta parte de aquí Ahora para decorar la parte de abajo Voy a estar utilizando estos recipientes Que lo único que hice fue que le pinté la tapa de dorado Ustedes saben que yo amo demasiado el dorado Así que voy a estar poniendo uno para algodón Otro con los hisopos Y el otro como con palillos para los dientes Y lo voy a estar poniendo en ese lado ahí Y ya en la otra parte del otro lado Voy a estar utilizando esta bandejita Que ustedes saben que es un DIY No lo tengo grabado Pero ya tengo uno muy parecido en el canal Por si quieren pasar a verlo Y aquí voy a estar poniendo este spray Siempre me encanta tener spray Ustedes saben que es necesario Entonces voy a poner unas cuantas servilletas Que también la decoré un poquito Con el mismo brillo Para seguir con lo que es la decoración del baño Ahora para decorar lo que es el lavamano Voy a estar utilizando este recipiente de jabón Que es así en color dorado Ustedes saben que me encanta Transparente Con la parte de arriba en color dorado Y del otro lado solamente voy a poner Esta botellita Y le puse esa florecita En color rosado Y la botellita está en color dorado Ahora vamos a poner lo que van a ser las toallas Como le dije La toalla más grande No le puse ningún tipo de decoración Yo quería que se viera exactamente así Y ahora voy a poner las demás toallas Que son las más pequeñitas Que fue la que decoramos juntas Le voy a doblar la parte de los lados Para ponerla un poquito más pequeña Y después solamente la voy a poner encima De esta manera Y yo decoré dos toallas como esa Así que solamente la voy a dejar así Y me encantó muchísimo el resultado Aquí le voy a estar mostrando Cómo quedó el baño ya totalmente terminado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y bueno chicas Eso ha sido todo por el video del día de hoy Cuéntenme en los comentarios ¿Qué tal le pareció la decoración de este baño? A mí me encantó muchísimo Siento que la decoración En esos tonos dorados, blancos y rosados Se ve tan bonita y delicada Sobre todo para un baño Quiero aprovechar este momento Para darle las gracias a todas ustedes Que han estado preguntando por mí En dónde estaba Porque no había estado subiendo video Pero ya estamos de regreso Y espero ya próximamente Subirle videos diariamente Como estábamos haciendo En los meses anteriores Así que muchas gracias a todas Las quiero un montón Así que si te gustó este video No olvides regalarme un like Si eres nueva De suscribirte al canal Y también de compartirlo Con todas tus amigas Las quiero un montón Y nos vemos en un próximo video Bye Bye